Sin base jurídica quedó la sanción impuesta por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar contra el rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, UPC, Alberto Luis Cuello Mendoza, luego de un fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Administrativo del Cesar. La decisión en segunda instancia tumba la medida impuesta por un presunto desacato en fallo de tutela de fecha 8 de marzo de 2021, que obligaba que en el plazo de 48 horas la rectoría expidiera un acto administrativo motivando las razones del por qué no se le había asignado carga académica al docente Edgardo José Remisio Díaz. El nuevo fallo tuvo ponencia de los magistrados Óscar Iván Castañeda Daza, Carlos Alfonso Huecha Medina y Doris Pinzón Amado. Según se conoció, la rectoría a través del equipo de la oficina jurídica dieron cumplimiento a lo establecido en el fallo de tutela en el tiempo establecido, pero aún así el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar dio apertura al incidente de desacato y sanciona al sector de forma pecunaria con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que el fallo fue elevado a grado de consulta ante el Tribunal Administrativo, que al revocar la tutela deja sin efecto la sanción contra Cuello Mendoza. Además de dejar sin efecto la sanción, el Tribunal declaró improcedente la tutela promovida por el docente en contra del claustro universitario y el Ministerio de Educación Nacional. Ricardo Rojas Osorio Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!